Uno siempre aspira más, así que nunca voy a estar del todo satisfecho. Pero creemos que hemos puesto a mover la rueda, que el banco era un gigante dormido, que sigue estando para mucho más, y que va tomando dinamismo en el crédito. Y en particular el sector agropecuario. Nosotros habíamos planteado una meta de 28 mil millones de pesos de colocación al sector agropecuario y agroindustrial. Y antes de dos meses que termine el año, casi llegamos ya a la meta. Así que va a ser un año muy bueno. En términos generales vamos a haber prestado 50% más que el año pasado, en distintos segmentos. Después hay algunos, el sector Trigueron en particular, que obviamente es mucho más grande el crecimiento. Tenemos desde inversión productiva al 17% o con subsidio para capital de trabajo de 18 meses a 15, 16%. Alíneas con convenio para ganadería, para productores de papa, hasta para el sector de la pesca, que tiene un subsidio del Ministerio de Producción de la Nación, y es barlar menos 3 puntos en general, o sea que eso es una tasa cerca del 19%. Y la tarjeta Procampo, que en muchos casos te permite pagar sin intereses 180 días, 200 días, 210 días, o hasta 270 días después, depende del insumo en que se trate. Así que la batería es muy grande, desde tasa de mercado a tasas con subsidio del Estado Nacional, o a tasas que nosotros comentamos especialmente más baratas, porque nos interesa con motivo político público. Hubo información acerca de asistencia crediticia a los productores. Sí, es un rol tradicional del Banco Público Bonaerense, de ponerle el hombro cuando el campo y la gente la pasa mal. Nos pidió María Eugenia Vidal que fuéramos a Villegas, fui yo con el Ministro de Agroindustria y con otros funcionarios provinciales, y anunciamos, en primer lugar, la postergación de los vencimientos de quienes ya tenían deuda con el Banco de la Provincia, que obviamente están inundados y hoy no están generando efectivo para pagar las deudas. Y en segundo lugar, una nueva línea, la fijamos al 12%, a 3 años, con un periodo de gracia, para asistir a aquellos afectados por las inundaciones. Y hay una tercera línea que estamos aprobando estos días, que es para el comercio. Porque, como vos sabés, sufre primero el campo, pero en diferidos meses después, está todo el comercio de esas pequeñas localidades que no se mueve porque el campo tiene la cadena de pavo rota. Así que también vamos a hacer una línea con una tasa por abajo del mercado de hasta 150.000 pesos para la zona de Villegas y aledaña. Viste que hay cuatro partidos más afectados. Además de eso, fuera del banco está el préstamo de la CFI, que es sin interés y que también facilitó el gobierno provincial.